Y espero volver pronto para Argentina para mostrarles esto y muchísimo más. Pura vida, como dicen los costarricenses. Un amor, como estoy diciendo yo desde la salida de mi más reciente disco. Así que nada, Argentina, nos vemos pronto. Que estén todos muy bien. Y nos vamos con esta que escribí ya hace 18 años. Me dijo que tenía 18 años el que le escribí. ¡Wow! ¡Cómo va a ser! Dice así. 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 Dice así.